Este domingo 7 de agosto Llega lo que estabas esperando El segundo concurso nacional de danza y estampa folclórica Chumayata 2016 Institucional Educativa Micaela Bastia, Paradero 4, Cruz de Motupe, San Juan de Luligancho Con más de 6.000 soles en premios Participa Ayacucho, Arequipa, Ica y Huancabelica Además, concurso de Jaraús No a la garabía y el color de nuestras danzas Chumayata 2016 Este domingo 7 de agosto No a la garabía y el color de nuestras danza 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 y el color de nuestras danza